Nuevas señales de que Cristo viene pronto Noticias Tiempos Bíblicos les informa de nuevas señales de que Cristo viene pronto Manifestaciones de un Dios Todopoderoso Esta vez se registraron hechos insólitos que usted no crea En varias partes del mundo se han visto avistamientos Primero fue en China por varios días y ahora en Mongolia y Reino Unido Fenómenos de las ovejas dando vueltas en círculo se extiende al Reino Unido El extraño fenómeno de los bovinos dando vueltas sin parar en círculos Que se viralizó hace unos días en redes y ha atendido a diversas partes del mundo Y es que el video original donde el rebaño daba vueltas por más de 12 horas seguidas Fue captado en China Sin embargo recientemente se ha dado a conocer que en rebaños más numerosos del Reino Unido También han adoptado el mismo comportamiento, el mismo sistema sin tener relación entre sí Entre las teorías más destacadas se encuentra el de una posible bacteria Que ha atacado a los animales que los ha llevado a adoptar esta actitud Sin embargo esta teoría ha sido puesta en tela de juicio ante la aparición del mismo suceso en diferentes paredes del mundo Investigadores de lo paranormal así como ufólogos Lo atribuyen a otros fenómenos tales como fuerza invisibles Como radiación e incluso extraterrestres Esto es lo que dice la ciencia Pero nosotros los que estudiamos la Biblia sabemos que estas son manifestaciones de un Dios todopoderoso En el libro del Apocalipsis dice claramente que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu Santo va a decir a las iglesias Que el que tenga oído espiritual que oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo en estos tiempos Y con estos acontecimientos sabemos que cada día está más cerca y más cerca la venida del Señor En el libro de Mateo 24-27 Reina Valera 1960 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente Y se muestra también la venida del Hijo del Hombre Reina Valera 1960 Y una vez más el Señor Jesucristo muestra su misericordia a través de estas señales Porque el dijo que enviaría señales a esta tierra antes de que viniera su venida a este mundo Y la misericordia del Señor Jesucristo pues es muy grande Mandando estas señales para alertar al mundo de lo que próximamente acontecerá En esta nueva era de la venida del Señor Jesucristo No cierres tu oído ni cierres los ojos de tu entendimiento a lo que te quiere decir el Señor Jesucristo Prepárate para la venida de Jesús Ten misericordia de tu prójimo Ayuda a los pobres Predica el Evangelio Y ora por los enfermos Y no te olvides del pueblo Israel Ayunar y orar para que Israel sea restablecida conforme a como está escrito en la Biblia Gozo cantaré a que no va Mi boca se llenó de su alabanza Suenen trompetas y flautas Sonido de bocinas también Canten y dancen delante de Dios Él es nuestro Rey Canten y dancen delante de Dios Él es nuestro Rey Como hizo David delante de Dios Yo danzaré y me gozaré Delante de Dios Delante de mi Rey Como hizo María en el tamboril Yo aplaudiré y cantaré Delante de mi Rey Como hizo Cuda cuando fue a pelear Daré un grito de aclamación Delante de mi Rey Delante de mi Rey Ahora puedo yo Venir ante ti Venir ante ti Delante de mi Rey Como hizo Cuda Como hizo Cuda cuando fue a pelear Daré un grito de aclamación Daré un grito de aclamación Delante de mi Rey Como hizo Cuda cuando fue a pelear Como hizo Cuda cuando fue a pelear Delante de mi Rey Mi Rey Ahora puedo yo Venir ante ti Y alabore en ti Mi Rey Me concentraré Y adoraré A Cristo y a todo Mi Rey Trompeta Suenala en los montes Tu canción la trompeta Porque el día del Señor Llegó Tocan yo la trompeta Suenala en los montes Tu canción la trompeta Porque el día del Señor Llegó Ale, aleluya Señor poderoso Ale, aleluya Jesús Ale, aleluya Ale, aleluya Señor poderoso Ale, aleluya Jesús Ale, aleluya Ale, aleluya Toca el sol la trompeta Suenala en los montes Suenala en los montes Su canción la trompeta Porque el día del Señor Porque el día del Señor llegó Ale, aleluya Señor poderoso Señor poderoso Ale, aleluya Jesús Ale, aleluya Señor poderoso Ale, aleluya Señor poderoso Gracias por ver el video.